Empresarios camioneros de Oaxaca urgieron a la Administración Estatal a aprobar un incremento en la tarifa del pasaje del transporte urbano en un peso más, ya que dijeron debido al incremento en el precio de los combustibles aunado al alza del precio del dólar que encareció el costo de las refacciones les ha ocasionado pérdidas económicas, afirmó Erasmo Medina, presidente del Consejo de Administración de la Empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Gelatao-Tuzug. Asimismo, señaló que a recientes fechas han sufrido pérdidas económicas porque sus gastos de operación resultan mayores a los ingresos económicos obtenidos por la prestación de este servicio. El empresario señaló además que la reducción o descuentos en los pasajes de estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad han representado una disminución de sus percepciones económicas, ya que al día pierden alrededor de 500 pesos por estos subsidios. Erasmo Medina destacó que debe aprobarse a la brevedad este aumento de un peso, ya que 50 centavos no le servirían para mitigar sus gastos. Además, abundó que este incremento ayudará a los empresarios a mejorar las condiciones físicas de sus unidades, así como la calidad del servicio que brindan a los oaxaqueños. Finalmente, el presidente de Tuzug confió en que el gobierno del estado resuelva esta petición antes de que termine el año, con lo que la tarifa del pasaje de transporte urbano pasaría de 7 a 8 pesos.